Bienvenidos a un avance informativo en Alpavision Noticias, los hechos más importantes de Neiva y del Huila. La ciudad cuenta con una nueva estación de bomberos voluntarios para el servicio de todos los neivanos. Solicitar más seguridad para los líderes sociales y verificar los avances de la JET fueron algunos de los compromisos sugeridos en el Encuentro Nacional de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. Con pitos y pancartas, vendedores informales protestaron a las afueras de la Alcaldía de Neiva para exigirle al mandatario que se respeten las casetas que compraron años atrás. En el balance judicial entregaremos detalles sobre las múltiples capturas registradas en las últimas 24 horas. En deportes con victorias sobre Peñarol de Uruguay, el equipo femenino atlético Huila debutó en la Copa Libertadores de América en Brasil. Ampliación de estas noticias y otras más en nuestra emisión de las 8 de la noche por Alpavisión Noticias.